¿Cómo van las clases? Se iniciaron ya el 14 y ¿cómo se van desarrollando las clases en esta institución educativa? Como en todos los colegios estatales, hemos iniciado las labores educativas el lunes 14. Previo a las dos semanas anteriores, hemos estado realizando el trabajo de planificación, viendo los compromisos que ahora el Ministerio dispone, haciendo los documentos de gestión. Y bueno, esta semana ya los docentes están trabajando cada uno en su aula, y bueno, yo haciendo la labor que me corresponde como psicóloga del colegio, estamos en coordinación con la profesora que es de la gestión pedagógica, y con los docentes de aula también, que en estos primeros días están en lo que es evaluación. Así que estamos en esa etapa, y luego ya a partir de abril ya entramos de lleno a lo que es el trabajo netamente pedagógico. ¿Qué tal? ¿Ha mejorado la captación de alumnos para el centro educativo de nuevas personas, de nuevos niños que han podido captar ustedes en el distrito? Sí, eso es, justamente eso también se ha tratado en las reuniones que hemos tenido, sabemos por información, nosotros siempre trabajamos de la mano con los MAPET, sabemos que hay buena cantidad de niños, ya el año pasado lo habíamos visto, incluso realizamos diversas visitas, y sobre todo hay niños menores. En ese sentido, aprovecho, hago un llamado a los padres, que por favor lleven a los niños al colegio especial, sobre todo a los pequeños, porque queremos prevenir también discapacidad, no solamente atender a los que ya, digamos, es evidente la discapacidad, sino a aquellos niños que tienen ya un problema, pero que puede convertirse en una discapacidad. En ese sentido, pues, tenemos que velar porque los niños realmente sean atendidos de la mejor manera, en el colegio especial, los que corresponden, y los que corresponden ser incluidos en los colegios regulares también, ¿no? Elena, ¿cómo pueden hacer aquellas personas o madres de familia que tienen sus hijos con alguna discapacidad y que de repente quieren contactarse con ustedes? ¿Cómo pueden hacer? Bueno, lo más directo es en el colegio, ¿no? O sea, pueden buscarme a mí como psicóloga del colegio, o también con los especialistas del SANE, que ellos ven a los niños incluidos, ¿no? O incluso la misma directora, ¿no? O sea, todos en realidad estamos dispuestos a brindar información, orientación a los padres que lo requieran, ¿no?